que hay otro grupo en México que puso sobre la mesa una cantidad de capital significativamente mayor a la del grupo Cáceres. ¿Qué? ¿Pero cómo se enteraron? Bueno, pues ahora tenemos nosotros mucho más tiempo para poder tomar una decisión. Es más, ni siquiera nos han dado el primer adelanto. Pues es que me las puedo dejar aquí porque está medio... No es seguro que se queden aquí en la ciudad. Me vale madres, cabrón. Esa es tu chamba, ¿no? De protegerlas. Así que no me vengas con chingaderas, Nancy. A ver, pásamelo. ¿Tú también tienes uno de esos? Lo que pasa es que ahora ya ando choferiando en Uber. Mira, ahorita lo que quiero es que te concentres en tus estudios y en tu nuevo colegio, mi amor. ¿Puedo hacer ambas? Bueno, pues échale ganas porque ya no hay ninguna otra escuela para ti. Yo sé que esto es muy delicado, pero honestamente la orquesta ahorita necesita de ti y de tu decisión. Pero si no te sientes bien y seguro de continuar, no te preocupes. Ya estuvimos informando a su esposa sobre el caso. Ah, es mi mujer porque también estás detrás de mi dinero. ¿Cómo? Te estoy hablando. ¿Cómo que? ¿Cómo creo? ¿Sabe qué? Yo no quiero tener ningún problema con usted. Ah, ¿no quieres ningún problema? ¿Entonces por qué chingados te estás metiendo con viejas casadas, eh? Y le advierto, Tato, que si me llega a pasar algo, usted va a ser el único responsable de lo que me suceda. ¿Me quedó claro?